¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al Dente Gourmet. Nuevamente los saluda Aldi. Espero que estén teniendo un muy buen comienzo de este mes de diciembre. Hoy les traigo otra receta muy fácil, muy rica, muy saludable para toda la familia. Así que sin más les quiero compartir esta receta porque de verdad que está súper súper rica. Nos encanta hacerlo en casa y por supuesto los invito a suscribirse si todavía no lo hicieron. Compartanlo con sus familiares, con sus amigos. Así más personas también pueden comer más rico y más saludable y más fácil también. Así que vamos con esta receta. Comenzamos eligiendo 4 manzanas que sean medianamente grandes y las lavamos muy bien. A mí me gusta lavarlas con una cucharadita de bicarbonato de sodio y dejarlas en remojo por 15 minutos. Y así la cáscara queda súper limpia y la podemos utilizar ya de esta manera. Y lo primero que hacemos es sacar el corazón de las manzanas. Si ustedes tienen uno de esos aparatitos que es para sacarle el corazón de las manzanas lo pueden usar. Yo en este momento no lo tengo. Así que estoy usando un cuchillo que es para pelar frutas, para pelar manzanas y le hacemos un hueco en el centro de la manzana. Y así le sacamos todas las semillas y le sacamos bien el corazón y la limpiamos muy bien. Recuerden que vamos a rellenarlas, entonces tiene que ser un hueco para que pueda entrar nuestro relleno en las manzanas. Y así lo vamos haciendo uno por uno en la parte de arriba y también en la parte de abajo. Y una vez que tenemos limpias nuestras manzanas y ya todas descorazonadas vamos a preparar el relleno. Yo voy a utilizar granola casera y si ustedes no vieron el vídeo de cómo hacer granola casera se los dejo en la cajita de descripción. Es súper fácil de hacer. Y transferimos las manzanas a una bandeja para horno. Y vamos a bañarla con un poquito de aceite de oliva. Si no tienen aceite de oliva recuerden que también pueden utilizar aceite de girasol. Bañamos bien las manzanas con un poquito de aceite y luego le vamos a bañar con un poquito de miel. O también pueden utilizar algún jarabe, algún sirope que ustedes tengan. Y luego la vamos a rellenar con una o dos cucharadas de ya sea queso crema, queso mascarpone o queso ricotta. Cualquiera de estos tres quesos le vienen perfecto para poder rellenar las manzanas. Ustedes vean más o menos cuán grande es la manzana y van a poder saber la cantidad. Ya sean dos o tres cucharadas chiquitas o medianas de nuestro queso. Las rellenamos muy bien y luego le vamos a agregar la granola y quedan espectaculares. Acá ustedes le agregan esa granola crujiente y ese contraste que tiene la manzana cuando la horneamos. Y la granola más el queso de verdad que queda espectacular. Súper rico, súper fácil de hacer como ven. En minutos pueden tener un postre súper elegante aparte porque se ve súper elegante. Y sobre todo saludable y muy económico también que toda la familia lo puede disfrutar. Una vez que ya hemos rellenado las manzanas, ahora vamos a llevar a un horno moderado por 15 minutos. Una vez que ya pasaron estos 15 minutos, así es como nos quedan estas manzanas. Con esa piel dorada, con la granola crujiente, el queso por dentro, bañadas con esa miel arriba. La verdad que es súper rico, sí que vale la pena poder preparar estas manzanas rellenas. Bueno, espero que les haya gustado esta receta, que puedan hacerlo. Compártanlo con sus familiares, con sus amigos, déjenme su like, sus comentarios. De verdad que los aprecio un montón y nos estamos viendo muy pronto con otra video receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!